Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días, pero él hablaba del templo de su cuerpo y cuando resucitó entre los muertos los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua muchos creyeron en su nombre viendo los signos que hacía, pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre su nombre porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Es la escena de la purificación del templo de Jerusalén. Una escena que hay que verla con detalle. En primer lugar Jesús no usa violencia contra personas. En ningún momento dice que golpeara a la gente. Posiblemente se limitó a espantar a los animales y si dice que derribó las mesas donde hacían los negocios los cambistas. Por tanto este pasaje, este momento de la vida de Jesús no puede usarse de ningún modo como una justificación del uso de la violencia con motivos de justicia y menos con motivos de purificación de la iglesia, de la religión. La violencia puede ser utilizada en casos extremos, por ejemplo la legítima defensa. La iglesia ha tipificado desde antiguo esta situación es límite, pero no puede ser utilizada para justificar o para llevar a cabo aquellas cosas que a uno le parece que tiene que emplear. Para eso están los tribunales. Aparte de eso, el tema aquí es la cuestión de la purificación de la religión. Salta a la vista algo siempre que pensamos en ello. Por ejemplo, los casos de pederastia, los casos de corrupción económica, que si la compra del edificio lujoso en Londres, las cuentas bancarias en Suiza, eso es verdad y eso está ahí. Por desgracia forma parte del factor humano y por lo tanto el pecado va a estar siempre ahí. Por desgracia eso no significa que no haya que combatirlo, que no haya que luchar para evitar ese pecado, incluso aquellos pecados que son delitos como el abuso de los niños o como los casos de corrupción económica. Pero hay veces en que la verdad esconde otra verdad. La verdad que son estos casos llamativos gravísimos, esconde otra verdad que puede ser difícil de hacer comparaciones, que puede ser tan grave como la otra, aunque sea muy diferente. Quizá no haya nada tan grave como el abuso de un niño, pero el niño no solamente puede ser abusado. Puede ser abusado físicamente, también puede ser abusado psicológicamente, puede ser abusado en su fe, en su inocencia. Me refiero a los abusos en la transmisión de la fe. En estos muy pocos se fijan y son en cambio muy frecuentes y se producen en las aulas de los colegios católicos, en los salones de catequesis, en las parroquias. Se producen en los propios templos a través de las homilías. ¿Cuántos errores, cuantas abiertas herejías, cuantas abiertas herejías se están produciendo en la iglesia? ¿Cuántos abusos litúrgicos? ¿Qué frivolidad para distribuir la Santísima Eucaristía como si fuera un mero pedazo de pan y no el cuerpo real de Cristo? Hasta obispos, por ejemplo el presidente de los obispos alemanes, dice públicamente que van a dar la comunión a los protestantes y no pasa nada. Posiblemente habrá muchos, muchísimos, quizá casi todos, que ante cosas así, encojan los hombros con indiferencia y digan no va conmigo, yo no lo hago. Aquella famosa frase doctores tiene la Santa Madre Iglesia, es decir, que lo arregle quien lo tenga que arreglar. Pero a otros, aunque seamos pocos, pues nos hierve la sangre. ¿Cómo podemos asistir indiferentes a los sacrilegios? ¿Cómo podemos asistir, como si no pasara nada, a aquello que está haciendo daño a nuestro Señor? Cada uno de nosotros con su pecado, sus pecados, es evidente que hace daño a nuestro Señor. Pero no me refiero a eso, con lo cual, repito, tenemos que luchar cada día. Me refiero a esto otro, que son pecados que hacen daño al cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Creo que ese celo que demostró Jesús purificando el templo hace falta también hoy, no con violencia, ni violencia verbal, ni violencia física, pero sí con insistencia y con claridad. Con eso que se llama, y que el Papa Francisco reclama tantas veces, que se llama parresía, la valentía de hablar asumiendo las consecuencias por decir aquello que alguien alguna vez tiene que decir. La Iglesia es casa de oración y casa de caridad. La Iglesia será siempre Betel, casa de Dios, y Belén, casa de pan. Casa de Dios y casa de pan. Casa de oración y casa de caridad. Cuando nos olvidamos de esto, de una cosa o de la otra, cuando nos olvidamos que la misión primera de la Iglesia, aquella por la cual su fundador la creó, es dar gloria a Dios, llevar los hombres a Dios y llevar Dios a los hombres. Es llevar a los hombres el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía y en la medida de lo posible el pan nuestro nuestro de cada día. De llevar Dios a los hombres, llevar los hombres a Dios. Cuando nos olvidamos de esto, y en nombre de la muda, de lo políticamente correcto, de no querer incomodar a los que mandan, de pensar, y no entiendo cómo pueden pensar eso, que adaptándose al mundo, la gente va a venir a la Iglesia. Y digo que no entiendo cómo pueden pensar eso, porque las Iglesias que están cada vez más vacías, cuanto más se adapta uno al mundo y no es solo por la cuestión de la epidemia. A pesar de eso, insisten e insisten en la adaptación al mundo, en rebajar las exigencias, en hacer lo que sea para que no nos critiquen por ser anticuados o por ser muy exigentes o por ser de otra época. El celo de la casa de Dios nos tendría que devorar como devoró a Jesucristo. Sin violencia, ni verbal ni física, sin insultos, sin agresividad, pero con claridad y con firmeza. Cristo es Dios. Estamos aquí para dar gloria a Dios, para llevar a los hombres a Dios, para llevar Dios a los hombres, pero a un Dios íntegro, no a un Dios troceado, del cual hemos quitado aquellas partes de su cuerpo que no quieren ser escuchadas por los hombres, que no quieren ser practicadas por los hombres. y dámosle al Señor que nos dé su mansedumbre y que nos dé su fortaleza. Su mansedumbre para aceptar las humillaciones que por defenderle nos vienen y su fortaleza para seguir defendiéndole a él, defendiendo la palabra, defendiendo la verdad que es él, aunque nos pueda costar la vida. Que Dios nos ayude. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!